No me interesa si es millonario o no tiene donde caerse muerto Lo único que quiero es que no se meta con mi hermana Pero como la Tere ya no quiere ni verlo Tito Pepe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te veo bien a la tela Bueno, tú sabes, chamba es chamba Ah, está chameando acá Vendiendo ternos como en los viejos tiempos Así es, Pepe Como en los viejos tiempos Eh, Tito ¿Una chelas? Las cosas en la casa ya no son como eran antes, compadre Todo, todo ha cambiado La Charito no quiere saber nada de Platanazo porque le sacó la vuelta Y la Tere tampoco quiere saber nada de ti, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí ¿Se ha dado cuenta que lo de usted no va, pues, no? Te lo ha dicho A todo el mundo se lo dice Compadre, no sabes lo bien que me hace sentir lo que me estás diciendo Yo tampoco siento nada por la Tere O sea, sí es cierto que sentí mis cositas Eh, guarda, guarda con lo que vas a decir de mi hermana Es que es verdad, compadre, la sentí Pero Tú sabes Uno está solo mucho tiempo y Y se confunde Y a mí me pasó Yo me confundí Pero Ya pasó Ya pasó Un momento de confusión, pero Ya pasó, Pepe ¿Seguro, seguro? Ya no pasa nada con la Tere, compadre Si no, no estaría aquí tomándome una chela contigo Lo sabía, lo sabía Mi causa Mi hermano Mi Junta Mi compadre Mi brother No podía seguir traicionándome de esa manera Compadre Yo creo que lo de la Tere fue un mal necesario Eh, tampoco basurías a mi hermana No, no, no Lo que quiero decir Es que ha sido una prueba, Pepe Para fortalecer nuestra amistad Porque A pesar del terrible error que cometí al traicionarte Estás aquí conmigo ahora Tomándote unas chelas Pepe, amigo Puedo llamarte amigo, ¿no? Ahora que sé que ya no sientes nada por mi hermana Nada, nada Absolutamente Nada Te lo juro por la santidad de la chela Con la Tere no pasa nada Dos más Y venga y por el agua Salud por eso Salud, papá Salud O sin chela Machela, machela Y la Moraima Uf, una chica espectacular Sí Grandaza y carnosa Uy, qué rico Como vos para el invierno Y no baché Bueno, compadre Un gustazo El gusto ha sido mío, compadre Deberíamos hacerlo más seguido, ¿no? Digo, ahora que hemos vuelto a ser amigos Claro, compadre, cuando quieras Eso sí que no sea en horario de trabajo Porque tengo que pagar un cuartucho Y bueno, tú sabes que uno tiene sus obligaciones, ¿no? Claro, claro, claro Me imagino que el cuartucho que pagas Debe ser más cómodo que la covacha, ¿no? ¿Cómo se te ocurre, compadre? Como en nuestro penthouse no hay Sí, claro, ¿no? Sí, sí, sí Tiene ese encanto Sí Bueno, hermano Ahora sí te dejo chambear Yo también tengo que ganarme los frejoles en el micro ¿En el micro? Oye, compadre Mándale saludos a Petito Dile que lo extraño Lo haré, lo haré Bueno, compadre Llama cuando quieras, ¿ah? ¿Con buenas aguas? ¡Claro, compadre! ¡Chau, hermano! ¡Chau, hermanito! ¡Chau, chau! ¡Fuerte! ¡Tú también, ¿eh? ¡Chau! Todo sea por recuperar a mi amigo Si tan solo te pudiera sacar de mi corazón Teresa ¿Para mí? ¿Y para qué más? Ay, mi amor, no me digas que es nuestro aniversario Porque de verdad que no me acordé Y yo no te he comprado nada No, 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 no No es por nuestro aniversario Ay, ¿entonces por qué es? Ay, ya sé, mi amor Ay, quieres que te acompañe a tomar unas aguas ¿Sabes, mi amor? Pero no es necesario que me compres algo para acompañarte Es un regalito completamente desinteresado Me gusta Sí ¿Completamente desinteresado? Eh, sí A ti te hacen feliz los regalitos Y yo estoy muy feliz por... Por... Tener a una chica como tú a mi lado Ah, no, Pepe Ah, no, Pepe A ti te pasa algo No me digas que estás con la conciencia cochina Y ese regalo significa que tú... No, no, no Hablé con Tito Ya lo perdoné Ay, mi amor Eso significa que... Que Teresa y Tito van a retomar su amor Aguanta, aguanta, aguanta Ahí para el carro, aguanta ¿Aguanta qué? Ningún amor acá Si yo he tomado esa decisión Es justamente porque Tito No va a intentar nada con mi hermana Pepe Yo creo Que esa decisión les compete solo a ellos Bueno, uno de ellos ya tomó la decisión, ¿eh? Olvidarse de Teresa ¿Tito te ha dicho eso? Y se lo ha dicho a Teresa también Tito tiene un nuevo amor Fin de la enemistad ¿Qué? ¿Qué? Toda la familia ¿Qué? 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 ¡Gracias!